Otra vez, Dr. Fernando, Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón que cayó en aguas de la zona económica especial, esto por segundo día consecutivo. La información fue confirmada por el ejército de Corea del Sur, que afirmó que tenían indicios de que Pyongyang había lanzado ayer este misil de largo alcance. De acuerdo a declaraciones dadas por el Ministerio de Defensa japonés, que fueron citadas además por medios de comunicación locales, el misil balístico Dr. Fernando lanzado por Corea del Norte cayó en aguas de la zona económica especial a unos 210 kilómetros al oeste de la isla de Hokkaido, en torno a las 11 y 20 horas local. Esto fue ayer, Dr. Fernando, y es que el régimen de Kim Jong-un advirtió a Estados Unidos que emprendería acciones militares más feroces en el caso de que continúen las actividades militares conjuntas con Seúl y Tokio en toda la región. Según la agencia de noticias surcoreana Jong-hub, que fue citada además por el portal de noticias Infobae, el lanzamiento de este nuevo misil se da justo en el momento en que los ministerios de defensa de Corea del Sur y Estados Unidos han establecido en Seúl, Dr. Fernando, un organismo consultor que han denominado Grupo Consultivo de Política de Respuesta a Misiles. La función de este grupo consultivo será la de entonces sentar bases para una coordinación de políticas más profunda en materia de misiles a propósito, Dr. Fernando, del aumento de las tensiones en la península de Corea por las frecuentes provocaciones de misiles que al parecer no tienen precedentes. Mientras tanto, el presidente de Corea del Sur, Jung-suk Yeol, reunió, Dr. Fernando, ayer al Consejo de Seguridad Nacional del país para que se implemente unas medidas de disuasión tras el lanzamiento por parte de Corea del Norte de este nuevo misil balístico de largo alcance hacia el mar de Japón y en medio además de una visita de Estado que está haciendo en este momento el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien también, Dr. Fernando, aprovechó ayer para condenar los continuos ensayos balísticos de Corea del Norte. Por otro lado, les cuento también que el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado señalando que este nuevo lanzamiento es una violación descarada, así lo dijo, de muchas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y pidió por favor a todos los países que fueran condenados a este lanzamiento y emplazar a Kim Jong-un a sentarse a una mesa de negociación para tener una conversación seria al respecto. Dr. Fernando, sin duda Kim Jong-un vive jugando con fuego. No hay duda ninguna y no le importa jugar con fuego y entonces fuera de las palabras, fuera de las palabras que estamos al borde de una guerra, de una guerra desatada por este salvaje de Kim Jong-un o no va a pasar nada. Ya lo veremos, para verdad es el tiempo, ¿no es cierto? Sí, señora, así es. En Brasil continúan las multitudinarias manifestaciones a favor del presidente Jair Bolsonaro. El pasado martes miles de personas se iban a marchar en Río de Janeiro, Brasilia y otras diez ciudades del país. Los seguidores de Bolsonaro, Dr. Fernando, marcharon hasta los comandos del ejército para pedir una vez más una intervención contra el triunfo electoral de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones del pasado 30 de octubre. Dr. Fernando, el 15 de noviembre se celebra en Brasil el Día de la Proclamación de la República y por eso los manifestantes aprovecharon para salir a las calles pacíficamente, vistiendo de verde y amarillo, portando la bandera y además cantando el himno nacional. Algunos fueron entrevistados por medios de comunicación internacionales y declararon que no querían un gobierno comunista, sino que se merecían un país mejor y además han rechazado, Dr. Fernando, las múltiples denuncias que hay sobre un posible fraude en estos comicios y es por esto que los empatizantes del presidente Bolsonaro están pidiendo precisamente esa intervención de las fuerzas militares. Incluso ya algunos llevan al menos dos semanas acampando al frente del Comando General del Ejército en Brasilia y también en Sao Paulo pidiendo esa intervención. Según el medio digital La Gaceta de la Iberósfera, el Ministerio de Defensa de Brasil, Dr. Fernando Paulo, los Sergio Nogueira de Oliveira, no descarta el fraude en las elecciones presidenciales. El funcionario pidió a las autoridades electorales del pasado 10 de noviembre que fuese autorizada una investigación técnica para mejorar el sistema de votación electrónica del país. Como ya nos había contado, recuerda, Dr. Fernando, el analista venezolano Eduardo Vitar, el ministro de Defensa brasileño presentó al Tribunal Superior Electoral de Brasil un informe que fue elaborado por las Fuerzas Armadas, explicó que el trabajo se limitó a la supervisión del sistema de votación electrónica y según ese documento realizado por el equipo técnico de las Fuerzas Armadas, el TSE, el Tribunal Superior Electoral, dificultó en análisis de los códigos fuente de las máquinas de votación y se encontraron posibles fallas en los mecanismos de control del sistema. Por otro lado, también les cuento que el Pan Am Post, otro medio digital muy reconocido, también reportó ayer que el Partido Liberal, que es el partido del presidente Bolsonaro, pidió la anulación, o pedirá, mejor dicho, próximamente la anulación de las elecciones del pasado 30 de octubre por considerar que no es posible validar los resultados generados en todas las máquinas de votación electrónica. Según reportó el medio brasileño, el Partido Liberal habría recibido un informe técnico, doctor Fernando, que fue presentado desde Argentina, en el que se dice que no es posible validar los resultados generados en todas las urnas electrónicas de los modelos de los años 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015. O sea, todas las máquinas de ese año han tenido problemas para emitir los resultados. Es por eso que se deberían entonces descartar en la totalización de las elecciones de segunda vuelta debido al mal funcionamiento de estas urnas. Esta es una situación muy grave, doctor Fernando, el Tribunal Superior Electoral parece que no quiere investigar esa situación. Por otro lado, y tras unas dos semanas de silencio por parte del presidente Jair Bolsonaro, recordemos que hace unas dos semanas envió un mensaje en video a través de sus redes sociales pidiéndole a sus seguidores que por favor manifestaran pacíficamente a propósito de los bloqueos en carreteras por parte de los transportistas, pero desde entonces no lo habíamos vuelto a ver en eventos públicos y ya el vicepresidente Hamilton Murao, doctor Fernando, confirmó al medio O Globo que el líder de derecha está con problemas de salud y tiene una afección que le impide dejar su domicilio oficial en Brasilia y por eso no lo hemos visto públicamente por estos días. Parece que tiene un padecimiento de salud. Por lo pronto seguiremos haciendo seguimiento a la situación porque las denuncias de fraude siguen aumentando en Brasil. Los votos electrónicos, las máquinas, las maquinitas venezolanas que están haciendo su agosto en todas partes y eso es lo que quieren traer a Colombia. Ojo, ojo, lo que quieren imponer en Colombia es el voto electrónico para que nunca haya un gobierno que pierda elecciones. Las máquinas votan por usted. Cuidado, cuidado con el voto electrónico. En Alemania lo tuvieron y se devolvieron. El voto electrónico no es verificable, no es reversible, no se puede hacer nada con el voto electrónico distinto de lo que diga el software. Ojo. El voto electrónico no es verificable,